Hola amigos y suscriptores de Actualícese, soy Germán Torres, director académico, y te invito a conocer nuestros destacados de esta semana que están imperdibles. Descarga del mundo blanco de renta de personas naturales, novedades en la facturación electrónica, aplicación de la retención en la fuente, tips sobre correcciones de declaraciones tributarias, detalles sobre el fin del piso de protección social y mucho más. Primero, tributación. En este análisis titulado Corrección de errores e inconsistencias en las declaraciones tributarias, plazo para realizarlas, te enseñamos cómo aprovechar los beneficios que otorga la DIAN precisamente para quedar exonerado del pago de sanciones en estos casos. Así de fácil puedes cuidar tu bolsillo. Segundo, facturación. Vendedores y adquiretores deben conocer las nuevas disposiciones para aprovechar los beneficios fiscales o evitar la exposición a sanciones onerosas. Conoce en nuestro análisis recomendado paso a paso para verificar si las facturas de compra fueron validadas por la DIAN. ¿Cómo lograrlo? Tercero. Reino. Con un solo clic puedes acceder con tu suscripción a nuestro modelo súper recomendado. Pack de formatos para elaborar la definición de renta de personas naturales año grabable 2022. Más de 20 recursos que te permiten afrontar con éxito esta temporada e incrementar tus ingresos significativamente. Encuéntralo en actualícese.com Instricciones, beneficios, modelos y formatos, tips de formatos, pack de formatos. Cuarto, trabajador independiente. Descubre la nueva capacitación con acceso gratuito para suscriptores platino titulada Cambios que debes conocer como trabajador independiente para este 2023. Tengan oportunidad de evitar conflictos con la UGPP y llevar a la práctica lo aprendiendo. Descúbrela en actualícese.com Academia, todos, capacitación. Quinto, renta. Descarga ya en nuestras suscripciones oro y platino la versión digital del nuevo libro blanco Declaración del Impuesto de Renta de Personas Naturales año grabable 2022. Si te gusta aplicar la técnica de estudio del subrayado o te gusta más la lectura en formato de papel recuerda que también tenemos la versión impresa con privilegios en descuentos para suscriptores hasta del 50%. Descárgalo ya en actualícese.com Suscripciones, beneficios, libros largos. Ingresa diariamente a nuestro portal o revisa el correo asociado a la compra de tu suscripción para que aproveches mejor tus recursos como nuevos contenidos exclusivos el top de recomendados para las obligaciones de temporada la normatividad vigente en tiempo real las herramientas listas para la descarga nuevos beneficios en suscripciones las ofertas más increíbles del mercado lo necesario para mejorar tu gestión y cuidar tus finanzas siempre lo encontrarás en actualícese invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn para descubrir más información de tu interés y atender tus requerimientos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!